Música Jake la coge a grandes profesionales del contract para elegir a los ganadores de Intercidec, que este año se centra en el clamping. Relevantes profesionales del sector hotelero, la arquitectura, el diseño de interiores y la comunicación se han dado cita en Beltáfra-Cumar para decidir las propuestas ganadoras de la novena edición del concurso, de entre las más de 30 propuestas recibidas procedentes de España, así como de Francia, Italia, México, Perú y Colombia. Y bueno, decir que esta novena edición está compuesta al jurado por 13 miembros, de los cuales hay pertenecientes de Portugal, de Inglaterra, Reino Unido, y de Madrid, Ibiza, Sevilla, Valencia y la zona de Benidorm y Alicante, principalmente puesto que este año damos los premios en el Colegio de Arquitectos de Alicante, el próximo 24 de octubre, dentro de dos semanas, y el jurado, prácticamente la mitad de esta zona geográfica principalmente. Se han presentado 33 proyectos, de los cuales van a ser presentados de diferentes países, de seis países concretamente, ha sido muy repartido la mitad de Sudamérica, la otra mitad de Europa, han sido de México, Perú y Colombia, y luego de aquí de Europa ha sido España, Francia e Italia principalmente. Pues el día 24 de octubre, en el Colegio de Arquitectos de Alicante, en Plaza de Correo, van a ver la presidencia hotelera de la Comunidad Valenciana, van a estar los colegios de arquitectos de Comunidad Valenciana, Madrid y Málaga, colegios de interiorismo también, de diferentes ciudades, y luego van a ir empresas de renombre, hotelero, inversionistas, a dar los premios junto con todos nosotros, los participantes, y sobre todo todos los miembros del jurado que están invitados, que espero que el día a día y las instancias geográficas les permita estar a la mayor parte de ellos. Pues bueno, toda una responsabilidad, porque la verdad que hay un nivel muy alto, y tenemos que valorarlos de una manera justa en cada categoría, y bueno, eso, todo un reto, todo un reto el día de hoy. Pues por un lado el concepto, por otro lado el producto, la sostenibilidad, si ha tenido en cuenta eso, la sostenibilidad y la viabilidad real. Bueno, pues es una manera de, pues se basa en el concepto de campings, pero dándole ese valor un poco como más de lujo, glamour, para aquellos que busquen conectar con la naturaleza, pero no renunciar a sus comodidades, o a cosas que igual no tienes en el día a día en tu casa. Entonces, bueno, pues eso. Sí, se tienen que, hay unos patrocinadores, y también parte del concurso es, bueno, pues utilizar estos materiales, utilizar el mobiliario de, bueno, pues de la casa, y ver cómo cada uno saca su ingenio para utilizarlo de la mejor manera. Hicimos un análisis que ahora vamos a analizar un poquito más, pero como primera vista, pienso que tenemos muy buenos proyectos, bien pensados en ese tema muy interesante, que es el glamping, que mistura, es un gran tema de la actualidad, porque es la habitación que en la naturaleza, con gran importancia de la sostenibilidad, por ejemplo, tienes un gran enfoque, una gran preocupación en algunos de los proyectos, y pienso que eso es uno de los grandes puntos de esos proyectos, y tienes muchas propuestas interesantes, que son muy buenas. En primer lugar, desde luego, pues agradecer a Beltá, a Franjumar, siempre la deferencia que tiene, en este caso con el Ayuntamiento de Yecla, y en este caso con mi persona, no solamente nos invita a que compartamos parte de esta jornada con el jurado tan refutado que forma parte del concurso Intercide, sino también ya con esa invitación para el próximo día 24 de octubre en Alicante, pues podamos conocer quiénes han sido los ganadores. Creo que el concurso, sin lugar a duda, Intercide, pues es un concurso desde luego más que consolidado ya con esta novena edición, con un carácter desde luego internacional, como hemos podido comprobar, y que además sirve de plataforma o de lanzamiento, un poco pues para recoger también y analizar esas necesidades que el ámbito hotelero o el ámbito habitacional tiene en este sentido, incluso el sector turístico. Este año, bueno, pues ha sido el glamping, como nos comentaba en este caso la presidenta también del jurado, creo que podrán estudiar distintos proyectos, creo que es un concepto muy novedoso, muy actual, muy fresco, y seguramente pues van a recoger muchísimas de esas necesidades que se vean en los proyectos de este concurso, seguramente se llevarán antes o después a la vida real. Desde luego también agradecer, como no puede ser, a la marca Beltáfranjumar, en este caso que son todo un referente ya en este espacio del contract, en estas empresas que trabajan con el contract, pues el esfuerzo que realizan por mantener este concurso de carácter marcado internacional, nosotros pues como yeclanos, y en este caso como alcaldesa, pues nos sentimos realmente orgullosos de la marca Beltáfranjumar. ¡Gracias!